Están celebrando su fecha de fundación y por supuesto que C9N no puede faltar. Está Anaí Acevedo trabajando desde ese punto. Comentanos, Anaí, ¿dónde estás y cuál es la fiesta que se está viviendo? Buenas tardes, compañeras. Nosotros nos encontramos en la ciudad de Pirayú y estamos aquí en una feria de artesanías. Podemos ver aquí el ñandutí, crochet, hamacas, de todo un poco, pero creo que lo más destacado es el ñandutí. Esta es una de las ciudades justamente destacadas por esta artesanía. Hoy se encuentran aquí cuatro artesanas que están preparando todo esto para el público. Podemos ver cosas hermosas y algo que estaba destacando también mucho antes de entrar es lo bien almidonadas que están. Podemos ver cómo mantiene esa rigidez la tela y por supuesto el entramado. Pero queremos saber más detalles acerca de esto, así que vamos a acercarnos aquí a una de las artesanas para saber cuánto cuesta, qué más tienen para mostrarnos el día de hoy. Buen día, Costa. Buen día, todo bien, gracias a Dios. Y acá tenemos todos los precios. Todos los precios y tamaños. Todos los ñandutíes son carpetas individuales. También tenemos así gorra, o sea, kepis con el instintivo de ñandutí. Y de todo, todo un poco. ¿Desde qué precio podemos encontrar? Y desde 3.000 guaraníes tenemos los posavasos. Y después a gusto de cada persona, tamaño, llevan el precio según lo que ellos quieren llevar. Súper, súper accesibles los precios, compañeras. Desde 3.000 guaraníes nada más. Y podemos ver también que hay incluso también lazos en torno al Octubre Rosa que seguimos. Y aquí también, por supuesto, ellas se suman a esta campaña. Y estos lazos, por ejemplo, ¿cuánto cuestan? Están 10.000 guaraníes. 10.000 guaraníes. Y aquí me voy a acercar también al compañero. Está mostrando cómo una de las artesanas está elaborando este entramado. Queremos saber, señora, cómo se elabora el ñandutí. ¿Cuánto tiempo lleva hacer este tejido? Este, si te pones a hacer con ganas, terminás en un día. Este... Estoy preparando, ahora estoy tejiendo ya. Es una carpetita. Una carpetita. Una carpetita. Qué espectacular. Y esto después se corta para que... Hace el arazape en este espacio. Tengo que hacer la base y después para poder tejer como esto. Qué espectacular. Entonces, más o menos un día... Más o menos un día. Por cada una de las carpetas. Sí, señora. Después se le saca la tela, se lava bien y después se almidona y se corta de este. Y se queda lindo. Anaí. ¿Usted en su caso cómo aprendió? Sí. Yo aprendí de mi mamá. Escucha, compañera. Sí, Anaí. Sí, otra vez. Para consultarle nomás... La mamá aprendió de la abuela. Yo aprendí de mi mamá. Y así. Qué lindo. Para consultarle nomás a él. Ahí está. Hola, señora. Antes que nada, felicidades. Hoy están de fiesta. ¿Usted es pirayuense de pura cepa? Sí, señora. Gracias. ¿Qué tal están pasando? ¿Cómo te sentís de ser de esa ciudad? Y me siento muy feliz, muy contenta. Y bueno, festejando, realizando lo que más le gusta a ustedes, ¿verdad? La artesanía. Sí, señora. Sí, señora. Es lo nuestro. ¿En qué barrio de Pirayú reside usted, señora? En el barrio número 3. Crecida ya ahí, ¿verdad? Sí, señora. En el barrio número 3. Sí, sí, sí. Nacida y crecida. Entonces, testigo de... Yo soy, pertenezco a... Le pertenezco a Ñandurape. Ah, mirá un poco. Ese sería... No sé si conocen ustedes. Raúl conocería. ¿Vos conocés, Leila? Yo no me conozco tampoco. Debería de ir a visitarlo un poco y ahí de paso conocer. Claro. Bueno, señora. Hermosa la ciudad de Pirayú. Creció muchísimo. Crece bastante con el tiempo. Sí, muchísimo, señora. Gracias. ¿Qué es lo que más te gusta de tu ciudad? Y la tranquilidad que tenemos. Gracias a Dios tenemos todavía acá tranquilidad. ¿Verdad que sí, Ana? Y vos que estás recorriendo, seguro que ves también esa tranquilidad. Mirá, ellas están festejando esta fecha tan importante para la ciudad. Creando ahí su hermosa Ñandutí. Y se siente esa paz un domingo de tarde, compañera. Realmente sí es un ambiente muy tranquilo. Y les quiero decir que a pesar del calor aquí, corre el aire. Entonces también eso hace que se sienta un poco más fresco todo. Y además, aquí no solamente está la feria, sino también está la estación del tren que tiene un museo para poder visitar. Así que también vamos a ir a acercarnos hacia ese lugar, no sin antes pasar por un sector muy interesante, del sector de la comida, por supuesto. Vamos a averiguar aquí qué hay. Yo le eché, ojo, acá una empanada que parece con azúcar. No sé si es que es una empanada dulce. Vamos a preguntar acá. Buenas tardes, señora. ¿Cómo está? ¿Qué tiene hoy para vender aquí? Y por el momento tenemos esto nomás ya. Se terminó la comida y eso. De este empanadita, o sea que pastelito de crema se le dice. Ay, qué rico. Nunca comí. Genial. ¿Y qué tiene adentro? Y tiene crema casera que se hace en casa, así. ¿Crema pastelera? Sí. No, que se hace así, crema. ¿Conocer? Que dulce de crema, sí. Un poco nojo, qué genial. ¿Y la chifa? ¿Y la chifa también? Acá Pirayú también es conocidísima por la chifa. Tiene luego su festival todos los años de la chifa. Sí, así mismo. El 5 de junio es la chifa. O sea que es el festival de chifa Pirayú. De la estación. ¿Qué le destaca a la chifa de Pirayú? Es más rico, más lindo, más rico. ¿Tiene alguna receta en especial? ¿Tiene algún ingrediente secreto de por ahí? Y mira que se hace con amor, eso es esto. Lo principal es el amor. Y acá vemos una chifa rara. Este es el chifa manduí, se le dice chifa canduí. Chifa canduí. ¿Y qué lleva ese chifa? Lleva maní y almidón, manteca. Se le pone también grasa, pero más de manteca se hace. Se pone. Qué deliciosas se ven todas estas preparaciones. Así que para las personas que quieran venir aquí a la ciudad de Pirayú pueden acercarse. Continúa todavía la feria por lo menos hasta las 5 de la tarde. Y por supuesto también aquí podemos ver detrás al mítico tren, al tren de Carlos Antonio López. Donde incluso ya vemos que varias personas están tomando fotografías. Y por supuesto pasan a visitar el museo. Bueno, gracias Anaí. Qué linda actividad realmente la que se está viviendo allí en la ciudad de Pirayú con las artesanas. Y también la gente que va a visitar allí la zona del ferrocarril. A ver, qué linda está realmente. Mira un poco lo que es esa locomotora para ir, tomarse fotos y pasar una tarde en familia. Ahí ya te están llamando los visitantes de Anaí. Enseguida vamos a conversar con ellos. Gracias.